El derecho de ejercer nuestro ejercicio al voto que nos da la Constitución. Todo el proceso se ha desarrollado de manera normal. Hoy temprano estábamos en comunicación con todos los jefes nuestros en el territorio nacional. Hemos coordinado durante este proceso para que se lleve de la mejor manera posible como se está realizando este día. El proceso electoral que se está desarrollando en todo el territorio nacional, que es lo que nos reportan nuestros jefes, con tranquilidad, con normalidad y con la paz que gozamos todos los nicaragüenses. Hay 300 mil que están en funciones de apoyo en directo. Hay 300 medios de transporte, 300 medios de comunicación, 40 medios navales. Dejamos en reserva para el empleo unos 4 o 6 medios aéreos, para cualquier contingencia. Todo el material ha llegado a los lugares. Digo esto y me refiero a esto porque a nosotros nos ha correspondido ir junto con las autoridades electorales, fiscales, a los lugares más recónditos del país. Y esos lugares de mayor y difícil acceso y las situaciones más lejanas, los lugares más lejanos, pues ahí está el material electoral desde ayer y hoy. El jefe de la naval como los jefes del destacamento militar norte, el destacamento, el batallón ecológico que es la región militar que atiende ahí, la octava región militar. Son los lugares más distantes, la zona del litoral. Todo llegó en tiempo. Ayer no ha habido ningún inconveniente en ninguna naturaleza. Y todos los jefes informaron que no hay hecho que haya puesto en riesgo algún punto, una junta, un centro de votación en absoluto. Todo está transcurriendo de manera normal.